Bueno, ahora sí nos despedimos de ustedes, espero que hayan disfrutado esta noche Este es el Mastuerzo Prohibido Aquí estoy detrás de tu nariz Bohemia renegada y sin destino Disidente como un equívoco, un error Loca, transgresora y malparidad Con los puños apretados Con la cara endurecida Y con este amargo en la saliva Aquí vengo en una nube gris Con tanta necedad echando chispas Exiliada en el descaro de vivir Como un tumor maligno en tu sonrisa Verás que no estoy sola Somos muchas las poscritas Las bastardas, las malditas Y estoy aquí Oculta en el rincón de lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otra Pero la misma Insurrecta, perseguida Ilegal y fugitiva Tengo un sueño clandestino Para ti ¿Y qué esperas de mí? Si ya no más me queda Este camino Siempre huyendo del silencio Con esta soledad Y mis canciones Este mundo pies de plomo Aburrido y fanfarrón Perfumado y sucarrón Y estoy aquí Oculta en el rincón De lo prohibido Pensando en ti Pensando en ti ¿Y qué esperas de mí? ¿Qué esperas de ti? Quedas de mí Un sueño clandestino Para ti Aquí estoy detrás de mi nariz Bohemia renegada y sin destino Disidente con una equivoca, un error Loca, transgresora, malparida Con los puños apretados, con la cara endurecida Y este amargo en la salida Aquí voy en esta nube gris Con tanta necedad, echando chispas Exiliada en el descaro de vivir Como un tumor maligno en tu sonrisa Verás que no estoy sola Somos muchas las poscritas Las bastardas, las malditas Y estoy aquí Oculta en el rincón de lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otra Pero la misma Incerré Insurrecta Perseguida Ilegal y fugitiva Tengo un sueño clandestino Para ti ¿Y qué esperas de mí? Si ya no más me queda Este camino Siempre huyendo del silencio Con esta Con esta soledad Y mis canciones Este mundo Pies de plomo Aburrido y fanfarrón Perfumada Y socarrón Y estoy aquí Y estoy aquí Oculta en el rincón De lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otra Pero la misma Pero la misma Insurrecta Perseguida Inlegal y fugitiva Tengo un sueño clandestino Para ti Para ti Tengo un sueño clandestino Y qué esperas de mí ¿Y qué esperas de mí? ¿Y qué esperas de mí? Si ya no más me queda Este camino Siempre huyendo del silencio Con esta soledad Y mis canciones Este mundo Pies de plomo Aburrida y fanfarrón Perfumada y socarrón Y estoy aquí Oculta en el rincón De lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otra Pero la misma Insurrecta Perseguida Ilegal Y fugitiva Tengo un sueño clandestino Para ti Tengo un sueño clandestino 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 Buenas noches y que vive el día de los muertos mañana se vamos a cantar un poquito más gracias, esta fue la más tuerza prohibida bye bye